¡Suscríbete al canal! ¿Sí? ¡Nada! Encontré cosas importantes ayer de la noche sobre donde vivo yo, Piñeiro Es que en la zona donde vivo yo, Piñeiro, encontraron 120 cadáveres Y esto es algo que encontré también, que son unos símbolos que encontraron en un libro Una de las discípulas de este señor También leí que en la iglesia del Padre Abraham Antes había, bueno, algo así satánico Es una foto tomada por el fiscal Carlos Arguello Perteneciente a la causa Los Niños de Rojo Acá hay otra foto que, si pueden ver, ahí está el pentagrama del demonio Y atrás de la mujer hay una especie de póster pegado también como del demonio Del diablo Y acá, bueno, también un galpón de acá de Piñeiro Y este es un cuadro, y acá en la página no cargo más Que dice que, dice eso Un cuadro pintado por Margarita de Luciferino Ama y esposa Ama, esposa y heredera del legado luciferino La pintura muestra como el alma de los niños es absorbida y sacrificada Para el reclutamiento De almas Bueno Esto es lo que puedo encontrar Así que, nada